En esta época de fin de año, miles de viajeros transitan las carreteras del Chocó, por eso el Grupo de la Policía de Tránsito Urbano recomienda. Durante las festividades del 2016 y Puente de Reyes de este año, una persona perdió la vida en las carreteras del país. Igualmente se registraron 10 accidentes, de los cuales se resultaron 17 personas heridas. Aprovecho esta oportunidad para invitar a todos los chocuanos a que en esta temporada vacacional que empieza, alcancemos la meta de cero accidentes de tránsito. Y para lograrlo, quiero darles a todos aquellos que se disponen a viajar por las carreteras del país, en especial a los conductores, las siguientes recomendaciones para que lleguen a sus destinos sanos y salvos. Recuerde que en esta Navidad estamos inspirados en usted. Es vital haber hecho la revisión técnico-mecánica de su vehículo antes de haber emprendido este viaje, es decir, líquidos, frenos y estados de llantas. Es importante haber dormido bien y bajo ninguna circunstancia conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias alucinógenas. No tenga afán en llegar. Su vida y la de sus seres queridos son lo más valioso. Respeta siempre las señales de tránsito y límites de velocidad. Utilice cinturón de seguridad y no permita que los niños saquen la cabeza por la ventana. Mientras conduce, no use elementos distractores, como celulares, tabletas, radios, pantallas, entre otros. Si necesita ayuda, llame a la policía al 123 o al numeral 767.